Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada de ayer en el mundo NBA Jornada espectacular, tuvimos 12 partidos, un montón en el día de ayer, muchos de ellos al mismo tiempo Fue una jornada muy caótica, la verdad, tuvimos de todo, absolutamente de todo, como les digo, 12 partidos para ser más exactos Que lo vamos a comentar sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo Porque pasó de todo y la jornada arrancaba, bueno, con varios partidos, reitero, a la misma hora Uno de ellos era el de Clippers contra el equipo de Orlando Magic, muy buen partido de Los Ángeles Clippers Terminan llevándose el encuentro ante Orlando en cifras de 100 a 97 Buen partido de Clippers en el día de ayer, lo hizo de buena manera el equipo de Kawhi Leonard y compañía Muy importante en el clutch, lo termina cerrando bien el equipo de Clippers Importante porque había tenido partidos Clippers en los que no había resuelto por ahí de la mejor manera, lo que sea La verdad es que ayer sí, lo hicieron muy bien, jugaron un partido sólido, venía más o menos Clippers, la verdad Últimamente venía con dudas, venía más o menos Ayer fue un buen partido como para cambiar un poquito la cara y mostrar una vez más No digo su mejor versión, porque tampoco, pero sí que es cierto, una versión mucho más cercana a lo que fue Clippers hace un par de meses La verdad que ayer lo hicieron de buena manera, dominaron el partido de línea general Fue un partido bien parejito, nunca ninguno de los dos sacó grandísimas, grandísimas ventajas Pero sí que es cierto que el partido fue más favorable a Clippers a lo largo del encuentro Y que sobre el final terminaron resolviéndolo bien y llevándose la victoria de la mano de un Kawhi Leonard Que en el clutch es impresionante, o sea, es una garantía total 29 puntos para Kawhi, 11 rebotes, 5 asistencias, 4 robos de balón 2 tapas incluso también, o sea, hizo todo, absolutamente todo Kawhi en el día de ayer Estuvo realmente espectacular, y eso que sus principales compañeros no ayudaron demasiado Porque Paul George tuvo un partido flojísimo, 12 puntos amenas teniendo 4 de 14 de campo James Harden 3 de 12 de campo, la verdad flojo, flojo partido de Harden también en este caso El que sí estuvo bien fue Subak, que fue el que más acompañó Y Torres Mann hizo un partido bastante sólido, al igual que Norman Powell que cada vez que entra bueno En general hace buenos partidos también Después Westbrook, que es otro que podría colaborar un poquito ayer La verdad que tampoco tuvo de sus mejores partidos La verdad que fue un partido en que Kawhi sacó la cara por el equipo básicamente Y no es que lo haya ganado él solo, pero casi un poco la verdad es que sí Porque el resto no ayudó demasiado Más allá de que Paul George termina metiendo algún doble clutch ahí importante y todo Pero la realidad es que Kawhi fue el que sacó la cara en el día de ayer Por un Clippers que lo necesitaba Vaya si lo necesitaba este partido Clippers, lo necesitaba y mucho esta victoria Así que bien por los Clippers que se llevan el encuentro en el día de ayer Orlando por otra parte contó con un equipo que no estuvo del todo fino La verdad fue un poquito errático de parte de todos La verdad que nadie hizo un partido brillante y nada por el estilo Wagner 5 de 13 de campo, 8 de 18 Banchero 6 de 14 Jalen Sacks, desde el banco a Coulantin 3 de 10 La verdad que no fue el mejor partido en ataque del equipo de Orlando Orlando igualmente siempre se mantiene en juego porque defienden muy bien Orlando con la gran defensa que tiene Evidentemente sigue manteniéndose, la sigue luchando, la sigue peleando Pero evidentemente que le falta, le falta un poquito más de, no sé De condimento allí a la ofensiva porque el equipo muchas veces se ve un poco estancado Se ve que no encuentra forma, no le encuentra la vuelta Wagner tuvo para empatar el partido un par de ocasiones Cerró los tiros los dos Banchero en el clutch hizo algunas buenas, hizo algunas malas también Sacks tuvo también altibajos La verdad que no fue un buen partido en ofensiva de Orlando En defensa siempre están muy bien, pero en ofensiva les cuesta un poquito Y el partido al fin y al cabo a partir de esto se lo termina llevando Clippers De buena manera sobre el final reitero, importantísimo partido para Clippers Porque venía de ganar New Orleans el día anterior Un ratito después ganaría el equipo de Dallas también Así que es muy importante Clippers ganar para seguir en ese cuarto lugar que ahora mismo tienen Por otra parte, el equipo de Detroit le ganó a Washington A lo que fue probablemente el partido menos interesante de la jornada Partido en el que Detroit le ganó bien a Washington Estuvo casi siempre al frente Excepto un ratito acá el tercer cuarto en el que Washington se pone al frente Pasa por un punto en un par de oportunidades Pero lo resolvió mejor sobre el final del equipo de Detroit Que ya había sacado 19 de ventaja Sobre el final del partido vuelve a sacar una ventajita de 9 puntos Y con eso se lleva el encuentro Fue un buen partido de Detroit en el día de ayer Partido importante para Washington sobre todo Porque bueno, quedan últimos los Wizards ahora Y tienen más chances de quedarse con el mejor pick Al fin y al cabo Era un partido que la verdad Medio que a ninguno les doy le convenía mucho ganar Las cosas como son Ya a esta altura de la temporada Digamos, está bueno ganar y todo Pero la verdad que a ciencia se harta mucho, mucho lo que digamos No te sirve Así que bueno Una victoria del equipo de Detroit Que termina con 33 puntos de Kate Cunningham 20 puntos y 17 rebotes para Jalen Duren Muy buen partido de Jalen Duren la verdad Fue un de los mejorcitos del equipo Junto con un Jaden Ivey Que bueno, termina con 13 puntos 7 rebotes, 5 asistencias Aunque no tirando muy bien La verdad que fue un partido en el que Detroit se supo imponer Le costó de a ratito Pero en general fue superior Y se termina llevando el partido de buena manera Washington por otra parte Bueno, buen partido de Corey Kispar 23 puntos para él 18 para Abdiha Buen partido también en este caso Me gustó Marvin Bagley 15 puntos para Bagley 11 rebotes en este caso para él El que no estuvo nada bien fue Kuzma la verdad Kuzma también con apenas 12 puntos Tirando 5 de 22 de campo Imposible así Y Jordan Poole encima 3 de 15 de campo O sea, con ellos dos a este nivel Muy difícil evidentemente Pero bueno, como les digo No hay mal que por bien no venga La verdad es que el equipo de Washington Más allá de la derrota Bueno, es una derrota Le sirve un poquito Podríamos llegar a decir y todo Veremos cómo terminan ambos a la tabla de poisiones Cuando cierre la temporada Por otra parte De los más importantes partidos de la jornada También El Lakers visitaba al equipo de Indiana Después de que el otro día Indiana le ganó Perdón El Lakers le ganó a Indiana Ustedes recuerdan Le ganó un partido medio con polémica Allí mucho tiro libre Etcétera, etcétera Le ganó el equipo de Lakers a Indiana Y bueno, Indiana ahora tenía revancha E Indiana ganó muy bien La verdad que Indiana lo ganó muy bien el partido Fue muy superior al Lakers Todo el encuentro Y lo ganó bien Indiana La verdad que lo ganó de muy buena manera De muy buena forma El equipo lo hizo Lo hizo bárbaro Lo hizo bárbaro Arrancó un poquitito mejor Lakers el partido Pero ya sobre el final mismo De ese primer cuarto Indiana ya se ponía un poquito Un poquito al frente al marcador Y empezaba de a poquito a dominar Segundo cuarto también Un poquito lo mismo Empezó a sacar un poquito más de diferencia Indiana Aunque nunca mucha realmente Cinco o seis puntos de distancia Tenía Indiana generalmente El tercer cuarto Sí que ya fue otra cosa El tercer cuarto Fue muy distinto Lo hizo muy bien Indiana Logra sacar hasta dieciséis puntos de ventaja Aunque el Lakers es un equipo Que siempre da pelea Como yo les digo Siempre da pelea el Lakers Siempre está ahí en la vuelta Siempre se pone en juego Se llevó a poner a siete Lakers En un par de ocasiones De ese último cuarto Y parecía que capaz Que se podían meter en el partido Pero no Indiana lo hizo muy bien Indiana ahí Cuando el Lakers Medio que se pone en partido Que esto además coincide con el descanso De Halliburton y de Siakam Vuelven a entrar ellos dos Y el equipo ahí da un subidón fuerte Y termina sacando una diferencia Que evidentemente fue ya irremontable Completamente para el equipo Angelino Saca diecinueve de ventaja Y ahí terminó el encuentro Básicamente le metió un parcial muy fuerte Porque le metió un parcial que fue como de doce a cero O algo así Indiana A Lakers Y ahí se terminó completamente el encuentro Gran partido grande Indiana Realmente gran partido grande Que termina ganando ciento nueve a noventa La verdad que fue un partidazo De un equipo de Lakers Que es raro verlo anotar Noventa puntos nada más Lakers venía siendo Uno de los mejores Equipos ofensivos de la NBA En el último tiempo venía haciéndolo En el último tiempo venía Creo que no sé si no Hasta no era el mejor y todo Desde las últimas dos o tres semanas Algo así Son ese tipo de 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 datos medio Medio insólito Porque vos tomás tantos partidos Digamos Y es un poquito Es un poquito a voluntad ese dato Pero sí que es cierto Que venía siendo Las últimas dos semanas Algo así El mejor equipo ofensivo de la NBA O el que más puntos metía Al menos Y la verdad es que Ayer noventa puntos apenas Para ellos La verdad curioso Bastante bastante curioso Encima contra Indiana Que no se caracteriza Por ser un gran equipo defensivo Pero ayer defendió muy bien Indiana Ayer Indiana hizo un gran trabajo En líneas generales Defendieron bien Atacaron bien La verdad que hicieron Puntos para él En el día de ayer En 18 minutos jugados Tirando 7 de 11 de campo O sea Una barbaridad realmente Pero barbaridad total Este chico Ben Shepard También es muy bueno Fue drafteado en el pasado draft Justamente Y es muy bueno el chico La verdad es que este equipo Es interesante Al fin y al cabo Ha tenido altibajos Obviamente como todo equipo joven Pero es un equipo Muy a tener en cuenta Muy a tener en cuenta La verdad Y que te puede arruinar Una noche cualquier día Y cuidado con ellos En playoff Porque pueden hacer las cosas De bastante buena manera Buen partido Buen partido Del equipo de De Indiana En el día de ayer Que terminan sacando Una victoria muy importante Como para mantenerse Ahí en posición Y para tratar de sumar Un poquito Y acercarse un poquitito A los de arriba Veremos como les va Pero la verdad Importantísima victoria Del equipo de Indiana De parte de Lakers Bueno Partido para el olvido De Lakers Pero para el olvido Fuerte No le entró una De Lakers En el día de ayer Pero ni una Ni una Ni una Está bien que Lakers No es un especialmente Buen equipo Tirador de 3 puntos Es evidente que no Con los jugadores que tiene No lo es Ni lo va a ser Pero si que es cierto Desde el triple Es muy poco Evidentemente que es Muy poco Y le costó mucho Le costó el partido Esto a Lakers Le costó totalmente El partido Esto a Lakers 5 de 30 Desde el triple Para ellos 16,7% O sea imposible Es imposible realmente Muy mal partido De De Angelo Mal partido De Austin Reeves También en general El partido de Lebron Fue malísimo también Raro verlo a Lebron Tan mal Pero tan Sobre todo el último cuarto De Lebron Es muy malo Es especialmente malo Me sorprendió muchísimo Realmente verlo a Lebron Así De los mejorcitos Hachimura Probablemente Terminó con 14 puntos Anthony Davis Más o menos No estuvo mal Anthony Davis Dentro de lo Dentro de lo que fue Leikers Davis capaz que fue No digo que de lo El mejor Pero de lo mejorcito Por ahí pudo haber sido De lo más De lo más rescatable Dentro de todo Pero la verdad es que Así todo El equipo estuvo Francamente muy mal 5 pérdidas de balón Para Lebron 5 pérdidas de Lebron Para Austin Reeves De Angelo No metiendo una pelota O sea tiró 3 de 14 De campo O sea Muy flojo Imposible Completamente así Para Leikers Totalmente imposible Llevarse el partido De esta manera Partido medio Para el olvido Pero así todo Partido para olvidar Rápidamente Leikers ahora tiene Un calendario Bastante fácil Por delante Tiene 3 partidos Muy sencillos Los 3 próximos Así que los tendrá Que ganar Seguramente los va a ganar Los 3 Como para olvidar Esto rápidamente Pero el de ayer Justo fue un partido Meio insólito Dicho esto A Leikers se le dieron Los demás resultados Porque perdió Phoenix Perdió Sacramento Entonces el resto Se le dio Como para tratar De seguir avanzando Aunque también Warriors está por allí atrás Que vamos a hablar A continuación de ellos Así que bueno Todo bastante entreverado Por allí en el oeste Veremos como se le da Pero Leikers ayer reitero Tuvo un partido Totalmente para el olvido Como para rápidamente Dejar atrás Y buscar de cara A lo que se viene Mejores encuentros Para ver si se pueden llevar Los próximos que tienen Por delante Por otro lado Warriors ganó muy bien Warriors hizo el trabajo Y lo ganó muy bien El partido en el día de ayer Le ganó 115-97 Al equipo de Charlotte Hornets Gran partido de los Warriors La verdad Gran partido grande De los Golden State Warriors Está bien Era lo que Warriors Necesitaba hacer ¿No? Creo que los fanáticos Están Habrán estado contentos Sé que fue un poquito Aburrido quizás Para ellos el partido Incluso Pero los fanáticos Deben estar contentos De que el equipo Al fin ganó Un partido tranquilo ¿No? Partido en el que no pasó nada Partido en el que Fue cómodo Partido en el que Lo ganaste Sin ningún tipo de sobresalto O sea Estuvo bien Para variar un poquito Dentro de lo que es Warriors Estuvo bien El partido en el día de ayer No se pueden quejar Lo ganó bien Warriors La verdad Le llegó a sacar 23 en un momento Nunca llegó a sacar ventajas Así imponentes Pero lo ganó bien Lo resolvió bien Lo ganó de buena manera Y se termina llevando el partido En cifras de 115 A 97 En este caso De la mano de Steph Que terminó con 23 puntos Este fue de los mejorcitos Del equipo Pero más que nada Quiero hacer alusión A dos jugadores Que realmente han sido muy claves Para este momento de Warriors Y el primero es Wiggins Wiggins está jugando Muy bien últimamente Wiggins está pareciendo Un poco más Cada vez A aquel Wiggins de 2022 Cada vez Un poquito más Y está jugando bien Y ayer volvió a jugar bien 20 puntos para él 8 rebotes 8 asistencias Un par de robos de balón Muy completo Bien en defensa La verdad que Wiggins Cada vez más Está pareciendo A la mejor versión de Wiggins Y esto es muy positivo Muy positivo Para Warriors De verdad Pero muy 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 positivo Para cerrar bien la temporada Warriors necesita Que Wiggins Esté bien Muy bien Lo mejor que se pueda Entonces a partir de esto Es un notición Que Wiggins esté así Es realmente un notición A decir verdad Así que veremos Cómo termina la temporada Y el otro es Jackson Davis Jackson Davis también La está rompiendo Últimamente está jugando Muy bien el chico Realmente está a un gran nivel Ayer terminó con 18 puntos Terminó con 8 rebotes La verdad es que lo hizo muy bien 3 tapas además Un par de robos de balón Lo de Jackson Davis Es muy bueno También cada vez que le toca jugar Es muy bueno lo que hace Y el tercero Que también me gusta mucho Es Moses Modi No sé por qué no juega más Moses Modi Porque cada vez que juega Modi Juega bien Cada vez que entra Moses Modi Juega bien Entonces yo no entiendo Por qué no juega un poquito más Ayer jugó 25 minutos Que está muy bien Defendió bien Partido sólido para él 15 puntos 4 rebotes 3 asistencias Una sola pérdida de balón O sea Es un jugador que realmente Lo hace muy bien Lo hace muy bien habitualmente Es un jugador muy sólido No te va a dar 50 puntos Ningún partido No Pero te va a jugar bien Va a hacer lo que tiene que hacer Va a estar posicionado En el lugar que tiene que estar Va a meter los triples Más o menos Cuando lo dejen medio liberado Va a defenderte medio bien No va a cometer errores tontos Es un jugador realmente Muy apto Es muy sólido Y la verdad que lo usan Muy poco a mi gusto Ayer jugó bastante Mouses Moddy Porque no jugó Klay Que finalmente no entró Se suponía que iba a jugar Pero en el momento ahí final Por un problemita en la rodilla Finalmente no termina siendo parte Y Kuminga tampoco Juega evidentemente Con bajas Warriors Pero igualmente llevándose el partido De muy buena manera El que está muy mal El que realmente está muy mal Es Chris Paul un poquito A Chris Paul no lo veo bien No lo veo bien Y yo sé que sus números No son malos Porque algunos ve los números De Chris Paul Y bueno decís 11 puntos 9 asistencias Estuvo muy bien No sé Lo veo lento O sea Es como que ha tenido Un bajón fuerte y pronunciado Es como que La verdad que no ha estado Y pierde muchas pelotas O sea No sé Lo veo Lo veo Lo veo mal Respecto a como lo veía Años anteriores Creo que ha tenido Un bajón este año Más pronunciado todavía Ya el año pasado Había empezado a dar muestras Ya de la edad Y de un cierto declive Pero este año Es más fuerte todavía Todo eso Así que bueno Veremos que sucede con él Igualmente a ver Tampoco que fue el peor partido De la historia Tampoco Dremon jugó mal La verdad que Dremon jugó mal O menos También Tampoco fue un partido Especialmente destacado Para él También Looney Cada vez que le toca entrar Juega bastante bien Lo han borrado de la rotación Pero cada vez que Looney Entra lo hace medio bien Gary Payton bastante bien también Fue un partido sólido De Warriors La verdad Lo hicieron de buena manera Y lo ganaron bien Cumplieron con ese cometido Con ese trabajo Que tenían que hacer Porque a ver Charlott viene perdiendo Prácticamente todos los partidos Entonces tenés que ganarle Y la verdad que Warriors Lo hizo bien Tres victorias consecutivas Para el equipo de la Bahía Que se dice pronto Pero no es tan sencillo A ver Ellos sueñan obviamente Con quedar más arriba El noveno lugar Es evidentemente Lo más cercano que tienen Pero bueno Si Phoenix Y Sacramento bajan mucho Que se yo Todavía les queda el partido Contra Lakers Le queda uno más Que se yo Warriors puede hacer cosas De cara a lo que se viene Veremos que sucede Con ellos de aquí en más Charlott por otra parte Bueno tuvo a Miles Bridges Con 22 puntos Fue de lo mejorcito Del equipo Después el resto Muy flojo en general Grand Williams Ayudando un poquito Con 12 puntos La verdad es que Bertans con 14 Fue de lo mejorcito Probablemente del partido también No fue un buen partido De Charlott en líneas generales No defendieron bien Y en ataque tampoco Estuvieron muy precisos Apenas un 26% de campo Warriors defendió bien ayer También la verdad Warriors ha mejorado Un poquito en defensa Y se nota La base de Warriors Es la defensa evidentemente Y cuando salieron campeones La base de Warriors Era la defensa Warriors últimamente Está defendiendo un poco mejor Y se nota Se nota un montón Y eso obviamente A los rivales Les complica bastante la vida No fue un buen partido Además de Charlott Y eso obviamente Termina dando la victoria Del equipo de la Bahía 115 a 97 Por otra parte Partidazo Se llevó Cleveland En la vuelta de Donovan Mitchell Donovan Mitchell Enmascarado Anduvo ayer Y la verdad es que Si bien no hizo El mejor partido de Donovan Mitchell siempre es muy importante Y Cleveland Si que era muy importante Para ellos Llevarse el encuentro Llevarse el encuentro Era muy clave Fue un partidazo La verdad Fue un partido brutal De ida y vuelta constante Lo arrancó un poquito mejor Cleveland Pero se puso en partido Filadelfia Después vuelve a sacar Ventaja a Cleveland Después fue un partido Super parejo Pasó a ganar Filadelfia Que saca 4 puntos De ventaja El final del partido Digamos A Cleveland lo tuvo Un poquito mejor Pero faltando muy poco Filadelfia pasa a ganar O sea fue un partido De idas y vueltas Constantes Y que estuvo realmente Muy pero que muy bueno Pero que Filadelfia Ahí sobre el final Sobre todo con un triple De Evan Mobley Que fue la figura Del encuentro Sin duda alguna Del día de ayer Se termina llevando El partido Evan Mobley terminó Con 20 puntos 11 rebotes 3 asistencias 2 de 2 desde el triple La verdad que estuvo Muy pero que muy bien Evan Mobley Del día de ayer Fue realmente la figura Bien acompañado Apoyar de Talen Ahí en la pintura 13 puntos para él 11 rebotes también Y después el resto Bueno colaborando bastante Un poquito más erráticos Algunos Un poquito menos otros Pero bueno Max Struz lo hizo bien 6 de 9 de campo Para él 15 puntos Donovan Mitchell 4 de 13 Fue de lo peorcito Donovan Mitchell La verdad Es como que bueno Jugar con una máscara Es medio incómodo Y todavía no se lo vio bien Al 100% No fue el mejor De sus partidos Pero por suerte Para Cleveland Si que apareció Garland De buena forma Garland si que jugó muy bien Terminó con 14 puntos Y 12 asistencias Fue un muy buen partido De Darius Garland La verdad Que fue realmente Muy pero que muy clave Para lo que fue en el partido Ayer Pero la figura Del equipo también Junto con Mobley Creo yo La figura del equipo Fue Gors Nyang Nyang la rompió ayer 25 puntos para Nyang 10 de 14 De campo La verdad Partidazo Partidazo de Nyang Súper sólido Súper acertado Jugó un partido brutal Y encima también Desde el banco San Maril estuvo muy bien 13 puntos para Maril En este caso La verdad que gran partido Gran para él también La verdad que fue un muy buen Partido de San Maril Partido que El equipo de Cleveland Se termina llevando De una muy buena forma Era importante para Cleveland Ganar más Porque los resultados Se le dieron a Cleveland Porque perdió Orlando Porque perdió Enix O sea Se les dio todo A Cleveland ayer Porque vuelven a la victoria Pierden los rivales directos Entonces a partir de esto Evidentemente Cleveland sale muy bien parado De lo que fue La jornada de ayer No hicieron el mejor De los partidos probablemente Porque enfrente estaba Fila Elfia sin Embiid Que sabemos que es un equipo Más o menos Pero la verdad es que Se terminan llevando Un muy buen resultado Una muy buena victoria Ahí sobre final Partido luchado Partido sufrido Pero victoria importantísima De los Cleveland Cavaliers André en equipo de Fila Elfia Que ayer bueno Contó con un Maxey Que por ahí no estuvo Tan acertado Y eso le complicó Bastante la vida Al equipo evidentemente Un Maxey tirando 7 de 26 Evidentemente que Te complica bastante El encuentro Maxey igualmente Asistió mucho Sí Se valora un montón eso Pero claro De reparto de Fila Elfia Estuvo presente Y lo hizo bien Lo hizo bien El problema es que Claro La figura Maxey no estuvo A la altura Y Kelly Ubre Que muchas veces Es el escudero De Maxey Por allí Tampoco estuvo Especialmente bien Terminó tirando 2 de 10 Y eso le complicó El partido Dicho esto No deja por eso De ser un muy buen Un partido de Fila Elfia La verdad Termina perdiéndolo Ahí en los detalles Finales Hizo un buen partido El equipo de los Sixers Pero bueno Se termina escapando Sobre final Gran triunfo Gran del equipo De Cleveland Cavaliers Por otra parte Brooklyn le ganó Muy bien A Chicago Bull Pero muy bien Le ganó Partido extraño La verdad E inesperado Un poquito La verdad También Porque a priori A ver Uno ve a Chicago Uno ve a Brooklyn Chicago no venía mal Últimamente Y Brooklyn Sí La verdad que Brooklyn Bastante mal venía Pero fue un partido Que Brooklyn se lo llevó Muy bien Sobre el final Lo arrancó mejor Brooklyn La verdad Porque en el primer cuarto Nomás ya saca como 12 de ventaja Pero después lo emparejó Chicago Y pasó al frente Lo empezó a dominar Chicago el partido Pero el tercer cuarto Ya Brooklyn volvió a ponerse en juego Volvió a pasar a ganar Y el último cuarto Fue un aluvión El último cuarto Los últimos minutos de partido Los últimos 7 o 8 minutos de partido Brooklyn lo pasó por arriba De una manera a Chicago Pero lo pasó por encima Muy fuertemente De la mano obviamente De Cam Thomas Como suele ser muy Pero que muy habitual 28 puntos para Cam Thomas Partidazo para él 28 puntos 8 rebotes 4 asistencias Gran partido de Cam Thomas Y gran partido también de Schroeder Con 27 puntos Jugó muy bien Jugó bien Brillez también Ayer sí que Brooklyn Digamos que brillaron todos Porque la verdad que ayer Sí que lo hicieron de buena manera Prácticamente todos los jugadores No hubo ninguno Que vos digas Buah que mal partido tuvo No La verdad es que estuvieron todos Muy pero que muy bien Hasta Brillez 25 puntos Jugó muy bien Thomas 28 como le decía Schroeder 27 Partidazo la verdad Fine Smith 12 puntos Tirando 4 de 7 de campo Clackton con 11 puntos 13 rebotes 6 de ellos ofensivos 11 puntos para Trenton Watford desde el banco La verdad que fue un partido Soñado de Brooklyn Sinceramente fue un partido Soñado que defendieron Bien además No perdieron muchas pelotas Claro tiraron como 57% desde el triple Eso no se va a repetir Probablemente Pero fue un partido increíble La verdad que fue un partido Increíble de Brooklyn Que lo complica un poco A Chicago esto Porque Atlanta se le viene Atlanta que parecía lejos Pero ha ganado varios Partidos consecutivos Se le viene un poco Y Chicago últimamente Se viene cayendo un poquito También Entonces a partir de esto Cuidado Y Brooklyn está lejos Todavía Pero bueno Yo que sé Un poquitito se acerca Habrá que ver que sucede Pero la verdad es que El que más complica A Chicago esta derrota Fue un gran partido De Brooklyn la verdad Lo hicieron realmente muy bien Y se terminaron llevando Un triunfo Muy pero que muy positivo Muy pero que muy Fuerte el triunfo De Brooklyn En el día de ayer Un equipo de Chicago Que contó con un DeRozan Que estuvo muy bien 31 puntos Para Demar DeRozan Después del resto Bueno Dosunmu no estuvo mal del todo Kobe White más o menos No ha vuelto Kobe White del todo bien De la lesión que tuvo Está todavía buscando Buscando la confianza De vuelta Terminó igualmente Con 18 puntos Que no está mal Aunque tirando 6 de 16 de campo Eso sí 9 asistencias No fue un mal partido Para él de todas formas Busse ir por otra parte 13 puntos Pasar el problema Fue defensivo de Chicago Más que nada El problema fue defensivo O sea 125 puntos Que te mete a Brooklyn No lo pudieron parar A Cam Thomas En ningún momento La defensa perimetral Del equipo fue muy mala Y encima los rebotes Tampoco fueron una Una cosa a tener en cuenta Ni una victoria asegurada Para Chicago Entonces se complicó Mucho el partido Por ese lado No pudo hacer el partido Que venían haciendo En líneas generales No fue un buen partido De Caruso Tampoco que muchas veces Es importante La verdad que no estuvo Del todo bien El equipo de los Bulls En el día de ayer Y bueno Una muy buena victoria Al fin y al cabo De Brooklyn Que termina ganando Muy bien Sobre la hora Y muy bien Así como termina ganando También muy bien San Antonio Este fue un partidazo Este fue el partido De la noche Probablemente Fue un partido brutal La verdad que fue un partido Brutal Termina ganando San Antonio 130-126 En overtime En este caso Después del partido Brillante La verdad San Antonio Lo arrancó muy bien El partido Llegó a sacar 21 de distancia No sé que le pasó A Knicks ayer Pero Knicks en general No es esto Knicks en general Es un equipo Mucho más aguerrido Mucho más sólido Mucho más Pero la verdad que ayer Knicks salió Completamente dormido Al partido Y claro Después que le das Confianza a un equipo A cualquier equipo Y es complicado La verdad Es medio complicado Y la realidad Es que bueno San Antonio Sacó ventaja Después la perdió Porque la verdad Que Knicks se puso en juego Pero San Antonio Volvió a sacar ventaja En el último cuarto O sea Raro Partido bien extraño Bien raro Knicks sacó Diferencia en el final Del partido Parecía que se lo podía llevar Knicks la verdad Porque pasó a ganar Pasó a estar al frente Siempre por un par de puntos Nada más Nunca sacó una ventaja Muy significativa Pero estuvo al frente Al marcador Varias ocasiones Al final del encuentro Subimos 3-4 minutos Lo terminan empatando Sobre el final El equipo de San Antonio Y en el overtime Lo hizo mejor La verdad En el overtime fue merecido Ganador San Antonio En este caso Y lo hizo de manera brillante De la mano de un Wemby Que estuvo espectacular Fue un duelo ayer De Wembayama Contra Branson Básicamente Ese fue el duelo Aunque no No era un duelo Uno contra uno Porque evidentemente No se marcaban entre sí Pero la verdad Es que fue un duelo Entre ellos dos Lo de Wemby fue impresionante Jugador más joven De la historia de la NBA En tener un partido De 40 puntos o más Y 20 rebotes o más Una barbaridad total Locura total Lo de Wemby Y por otra parte En este caso Branson terminó Con 61 puntos Que se dice pronto Pero 61 puntos Una barbaridad Realmente fue el único Casi que sacó la cara Por el equipo En el día de ayer Pero vamos a hablar De San Antonio un poquito Porque lo de Wemby Es alucinante Este equipo de San Antonio El año que viene Va a ser dificilísimo Va a ser dificilísimo De vencer realmente Báser ha estado muy bien Últimamente Y ha cobrado mucha confianza Y Wemby es una locura De jugador Es que es una locura total De jugador Wemby Es impresionante Lo que juega este chico 40 puntos para él 20 rebotes 5 de ellos ofensivos Además 7 asistencias 7 asistencias Además o sea Barbaridad total Tirando 13 de 22 De campo La verdad Un disparate Lo de Wemby Es un disparate Realmente Después va a ser Con 23 puntos Muy importante también Trey Jones Con 13 puntos Aunque defendiendo Más o menos La verdad Porque bueno Branson muchas veces Le metió puntos Quedando emparejado Con Trey Jones Justamente Desde el banco Keldon Johnson Con 17 puntos Muy importante también En este caso 17 para Keldon Está jugando bien Este Keldon Desde el banco Me está gustando bastante Este equipo Necesita Alguna 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 Justecito Necesita algún Alero En vez de Champing Y necesita algún base Básicamente Pero si mete Si mete un buen base Y un Y un alero Digamos que Que pueda Inclinar un poquito La balanza Que pueda realmente Ser una Potencia por allí Ojo Porque San Antonio Está muy bien Pero están muy bien Pero muy muy bien Pero muy bien De verdad O sea Fuertemente bien Fuertemente bien Cuidado Cuidado Porque San Antonio Año que viene Va a ser complicadísimo Este chico Es que es una locura Nunca vi algo igual Yo sinceramente No recuerdo Haber visto un rookie Así No recuerdo O sea Ni siquiera el Luka Luka fue muy bueno En su año de rookie Y Lebron obviamente Que también Ahí peleando con Carmelo En su momento Eran muy buenos Y muchos jugadores Han pasado Nunca vi algo así O sea Ese dominio Que mete Buen base Es impresionante Nunca hubo un jugador De esta índole En la historia Jamás O sea Literalmente jamás Que meta triple Así de esta manera Y en la pintura Sea tan difícil Y que los compañeros O sea Tiran la pelota Para arriba nomás Y él la agarra Y la va a jalar O sea Es impresionante Nunca No sé si vi alguna vez Algo siquiera Medio parecido Nada O sea De verdad que nada Es muy increíble Es muy muy increíble Y fue muy buena La victoria también De San Antonio En el día de ayer Evidentemente Ante unos Knicks Que bueno Hicieron un partido Medio como pudieron Ayer por ahí No fue el mejor partido Ni de George Hart Ni de McBride Ni desde el banco Tuvo mucha alternativa El equipo Así que fue un buen partido De Branson Branson estuvo medio Solo en el día de ayer El único que acompañó Un poquito por ahí Fue Di Vincenzo En este caso Di Vincenzo Si que lo hizo bastante bien 20 puntos para él Tirando 7 de 13 de campo Pero miren que curioso Branson jugó 43 minutos Y terminó con un más 20 En esos 43 minutos Es una barbaridad Es una locura O sea Barbaridad total En un partido Que terminas perdiendo Y no ver también Que un jugador tenga un más 20 Es bien 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 curioso Pasa que claro El banco estuvo especialmente mal El partido de Achua Fue muy malo El partido de Bogdanovic Fue muy malo Jugó a J.Milton O sea No entiendo por qué J.Milton Está jugando Pero está jugando J.Milton Mitchell Robinson No está bien La verdad tampoco Mitchell Robinson No está bien No puede ni caminar Pobre Mitchell No sé por qué está jugando Porque la verdad Que se nota que le duele Absolutamente todo No está bien Mitchell Robinson Pero la verdad es que bueno Más allá de eso El equipo dio pelea y todo Evidentemente no podemos Pasar por alto Todas las bajas Que tiene el equipo De Knicks Por supuesto Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que estuvieron ahí Para ganarlo Y lo terminan perdiendo Un resultado doloroso Para Knicks Sobre todo por los resultados De ayer Porque podía haber ganado Podía haber seguido En posición Pero como ganó Cleveland Ahora bajan un poquito Un poquitito doloroso El partido en ese aspecto Pero bueno Buena victoria al fin y al cabo De San Antonio 130-126 Y gran victoria Grande Oklahoma Sobre Phoenix Phoenix es un equipo Bien raro Bien extraño Phoenix es un equipo Bien 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 extraño Que evidentemente A ver es un equipo Muy malo Muy malo es mucho Porque muy malo Seguramente que es Detroit o Wizards O alguno de esos Pero que es un equipo Flojo evidentemente Por debajo de lo que Uno podía llegar a esperar Phoenix es un equipo Que no ha sido La decepción Probablemente de la temporada Y evidentemente No está nada bien Y a veces Phoenix Tiene algún que otro Partido 2x3 Que es como que te hacen Pensar Bueno pero este equipo Capaz que en playoff Capaz que si anda bien Capaz 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 Y después llega Este tipo de partidos Y que no tarda mucho Porque la verdad que A ver el partido anterior De Phoenix había sido Bueno contra Denver Y claramente la gente Bueno dice Ahora si Este es el Phoenix Ahora Ahora de a quien más El equipo va a dar Un salto Y no La verdad que llega El siguiente partido Y el equipo resulta Que vuelve a ser un desastre Entonces es como que Toda la temporada Ha sido así Básicamente Toda la temporada Ha sido así Entonces a partir de esto Oklahoma le hizo Un destrozo Y sin Shai O sea Capaz que había algún Despistado que no sabía Pero no jugó Shai En el día de ayer Y sin Shai Oklahoma le ganó 128-103 O sea Y el partido Y el 128-103 Pudo haber sido Más grande todavía Porque el partido Realmente le sobró Un tramo final fuerte El último cuarto En general O sea Sobró completamente Completamente Fue un papelón fuerte De Phoenix Y fue un partidazo De Oklahoma Fue un partidazo Realmente De Oklahoma Jugó increíble El equipo de Oklahoma En el día de ayer Hizo un partido Sensacional El Thunder Sensacional Es un equipazo Oklahoma es un gran equipo Realmente Veremos a ver Hasta donde llegan Esta temporada Porque evidentemente También son un equipo Muy joven Pero Oklahoma Está llamado a dominar La NBA En los próximos años Porque son un equipazo Realmente son un equipo Formidable Sensacional Y sin Shai Termina llevándose el partido De la manera que se lo llevan De la mano de Giddy Giddy está jugando muy bien Pero muy bien Está jugando Giddy últimamente Y reitero Siempre digo lo mismo Soy muy pesado Pero la mejor versión De Giddy Se ve sin Shai Se ve sin Shai Es muy importante Muy importante Que el equipo Pueda encontrarle la vuelta A esa rotación De bases Digamos Como para que Giddy Pueda brillar un poquito más Porque Giddy Cuando estalla y en cancha Termina quedando Muchas veces en una esquina No participando demasiado Y no es la mejor versión De Giddy Esa No es la mejor versión De Giddy Pero cuando Giddy Toma la prenda en sus manos Entra un poquito en confianza Es un muy buen jugador 23 puntos Ayer para Giddy Con 9 asistencias Gran partido para él Tirando además 10 de 15 de campo Después Jalen Williams 16 puntos Tirando 6 de 12 de campo Holmgren jugó un gran partido También 20 puntos para él Muy buen partido de Chet Aaron Wiggins fue titular Y Aaron Wiggins siempre rinde No sé por qué no juega más Este chico Porque este chico siempre rinde Yo si fuera el técnico De Oklahoma Pondría a Wiggins titular Y sacaría a Giddy Lo mandaría a Giddy Al banco Y que Giddy sea el Amo y señor De la segunda unidad Digamos Y que juegue todos los minutos Que no juega Shai Absolutamente todos Y después bueno Un ratito sí Compartirán cancha Pero la verdad es que Lo de Wiggins es buenísimo Cada vez que entra Lo hace muy bien Es buen defensor Tira bien Se posiciona bien O sea Jugó súper completo Aaron Wiggins Y la verdad es que Es una pesa interesante Para Oklahoma Y después desde el banco Kazon Wallace Entró muy bien 16 puntos para él Isaiah Joe Entró muy bien 14 puntos para él La verdad que muy bien Jugó un partidazo Oklahoma ayer En ambos costaba la cancha Partidazo Buena defensa En ataque Le salió Absolutamente todo Fantástico La verdad partidazo Mi 10 para este equipo Que muchos los quieren infravalorar Muchos lo quieren bajar un poco Lo que sea Oklahoma es un equipazo gente Y han llegado para quedarse Lo lamento Porque no sé por qué Alguien odia a Oklahoma Pero hay gente que sí Que no le gusta a Oklahoma mucho No sé bien por qué Pero han llegado para quedarse Lamento decirlo Que no lo van a bajar así tan fácil Es un equipazo Y es para muchos años Un equipazo Para muchos años Un equipazo De parte de Phoenix Por otra parte Bueno Phoenix es un desastre Phoenix es un equipo Que realmente no está para nada Es un equipo que bueno Obviamente que alguno Podrá tener la esperanza De que capaz Que cuando lleguen los playoffs El equipo Tal cosa Tal otra Pero este equipo No está No está para grandes cosas Es la realidad El equipo defiende muy mal Francamente defiende muy mal El Big 3 no está funcionando La verdad No está funcionando Booker está a un nivel Bastante bajo Bradville está a un nivel Bastante bajo también Durant está Es el mejorcito de los tres Pero así todo tampoco Es el Kevin Durant Tan arrollador De otros tiempos La verdad que tampoco lo es Porque en otras ocasiones Durant igual te ganaba El partido de él Y tampoco lo está haciendo Entonces es como que bueno El equipo ha caído un montón Ha caído muchísimo Defienden muy mal Defienden muy mal Últimamente también Tiene partidos Phoenix es un equipo Bien raro Porque tiene partidos A los que lo hacen mejor Otros no tanto Hay partidos a los que Ha defendido bien Y cuando uno ve el plano Completo no ha defendido Tan mal Phoenix Pero que tiene partidos De estos después Y es un equipo Muy sorprendente Muy sorprendente para mal Porque nunca sabes Con qué te vas a encontrar Nunca lo sabes la verdad Venían de ganarle a Denver Que obviamente no estaría fácil Y ahora esto O sea ¿Cuál es el equipo de Phoenix Sands? ¿Qué equipo es? Porque nunca sabes bien Cuál es la versión real De Phoenix La verdad que no No está claro No está claro Y ayer bueno No pudieron hacer nada La verdad que ayer fue un desastre Phoenix Sands ayer fue Un horror Y reitero Uno pensaba que Phoenix A partir de la victoria anterior Podían llegar a A meterse en situación Pero no La verdad es que no La verdad es que este equipo Es esto que es Y este equipo así Al ritmo que va Lo más probable es que termine Fuera de playoff Es lo más probable Porque la verdad que Lakers está ahí cerca Warriors está ahí cerca Hay que ver cómo termina Phoenix la temporada Pero a día de hoy Es complicada la situación Phoenix no está bien Evidentemente que no está bien Y si no mejoran un poquito La verdad que se les va a complicar Se les complica fuerte la temporada Pero fuerte 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 Y evidentemente ya ni hablar Ni de salir campeón Eso es lejísimo Pero se les va a complicar Hasta para clasificar Al playoff Es muy flojo lo de este equipo Es muy 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 flojo De verdad Lo de este equipo De Phoenix Sands a decir De verdad A ver qué pasa Quedan 8 o 9 partidos A ver cómo cierran la temporada Pero la verdad que las sensaciones Evidentemente positivas No pueden ser No pueden ser jamás Por otra parte Partidazo de Miami Fue un partido impresionante La verdad 142 a 82 O sea por 60 de diferencia Fue increíble La verdad que fue increíble Fue el partido probablemente Más raro de la noche Podríamos llegar a decir Porque a ver Evidentemente que Miami Es un equipo Que bueno Es bastante bueno Evidentemente Es un equipo correcto Está ahora mismo ahí peleando La entrada a playoff En la conferencia este Y por otro lado Portland es un equipo Evidentemente flojo Y que bueno Últimamente pierde Casi todos los partidos Entonces bueno Claramente Miami Es superior Ahora una diferencia De 60 puntos No es algo normal No es algo que se dé Prácticamente nunca Entonces Es raro la verdad Fue un partido bien raro Pero bueno A Miami le salió todo Y la verdad es que Portland hizo un partido Horroroso El partido de Portland Fue horrendo A decir verdad Y a Portland no es tampoco Que le faltaba tanta gente Porque obviamente Le falta mucho No le faltan Le falta Shadon Sharp Pero jugó por ejemplo A Aiton Que algunos partidos Últimamente se los venía perdiendo A Aiton jugó En el día de ayer por ejemplo Jugó Ty Bull Que muchas veces no jugaba También o sea Obviamente que le falta Mucha gente igual Porque le falta Jeremy Grant Le faltaba Shadon A Afernes O sea Le falta gente Pero así todo O sea Más o menos tenía algo De gente En cancha importante Portland y así todo 60 puntos Es un disparate Es un disparate Pero bueno Fue un gran partido De Miami la verdad Fue un gran partido Las cosas como son Jugó un partido brutal Histórico No sé si Creo que nunca había ganado Por 60 un partido Miami Creo que es histórico De la franquicia O sea Es impresionante Es impresionante Lo que jugó Miami En el día de ayer Un partido dificilísimo De decir cualquier cosa De analizar cualquier cosa Porque la verdad Fue una paliza tan estrepitosa Que la verdad Que podemos decir ¿No? Fue un partidazo De la de Bayo 21 puntos 12 rebotes 9 asistencias Quedó una asistencia Nada más Del triple doble Spoltra bueno Lo podía haber dejado Un poquito más Para que llegara Pero prefirió sacarlo Para descansarlo Y que no pase nada raro Rociar jugó un buen partido También 22 puntos Patti Mills con 17 Buen partido para él Desde el banco 12 puntos para Jaime Haque Buen partido 26 puntos para Thomas Bryan Con 12 rebotes Partidazo de Thomas Bryan 20 para Howard Hayesmith La verdad Jugó muy bien también Fue un partido perfecto Fue un partido impecable Del equipo de Miami Heat Que lo hizo especialmente Bien en ataque Y lo hizo espectacularmente Bien en defensa también Terminó redondeando Un partido excepcional 60 puntos de ventaja Se dice pronto Pero es una de las mayores Palizas de la historia De la NBA No es la mayor Pero es una de las mayores La mayor creo que la tiene Memphis contra Oklahoma O algo así Pero Miami anduvo ahí Anduvo medio cerquita La verdad De batir al récord Fue un partido Fue un partido brutal Realmente un equipo de Miami Que hizo un trabajo fenomenal Y por la mano Todo lo contrario la verdad Absolutamente todo lo contrario Es bien curioso Porque esta temporada Bueno Scott Henderson Ayer si batió récord El peor más menos De la historia de la NBA Menos 58 Portland con él en cancha Este si es récord Scott Henderson Ocupa el primer lugar Que lo consiguió ayer Y además estaba ocupando Anteriormente el segundo Por lo que tiene El primer lugar El peor más menos de todos Y el tercer peor más menos de todos También lo tiene Scott Henderson O sea es una locura Es un poco injusto Pero la verdad es que Claro Scott no ha jugado Del todo bien Partido para el olvido La verdad es que no podemos decir Absolutamente nada De Portland ayer Pero absolutamente nada Ayrton no jugó tan mal Dentro de todo Fue lo mejorcito Dentro de lo malo malo Lo mejorcito fue Ayrton Fue un partido Alucinantemente malo De Portland la verdad De las palizas más grandes Que hemos visto Y la verdad Insólito Insólito todo Lo de Portland esta temporada Ha sido medio insólito Lo de Miami es insólito Son dos equipos muy insólitos La verdad Porque Miami es un equipo Que tampoco nunca sabes bien Con qué te vas a encontrar Es muy sorprendente Miami también para malo O sea Un poco mejor que Phoenix Evidentemente Pero es un equipo Que nos sorprende muchas veces Para bien Y nos sorprende también para mal Evidentemente tiene Esos altibajos Ayer fue uno de los altos Ayer la verdad Fue un partido Que fue alucinante Fue espectacular La verdad Increíble Esperábamos todos Una victoria de Miami Si pero Por 25 30 puntos 35 ponele Como mucho Pero 60 diferencias Barbaridad La verdad Barbaridad Y por otra parte Una barbaridad también Fue lo de Minnesota En el día de ayer A Minnesota mucha gente Ya lo estaba descartando También cuando Cuando se lesionó Calantron y Towns Y la gente Es muy Es muy Es muy apresurada Muchas veces Para descartar equipos Y para darle También al mismo tiempo Preponderancia A equipos que por ahí No son tan buenos La gente es muy exagerada Todo el tiempo Minnesota es de los buenos Minnesota es un buen equipo Entonces a un buen equipo Una lesión No le va a hacer caer La temporada tanto Ni nada por el estilo Minnesota sigue siendo muy bueno Y Minnesota ayer lo demostró Una vez más Visitando a Denver Sin Calantron y Towns Es cierto que Denver También no tenía Jamal Murray Pero sin Calantron y Towns Minnesota lo hizo Fantásticamente bien Y lo ganó muy bien El partido Lo ganó realmente muy bien De principio a fin Lo ganó Minnesota El encuentro Ya en el segundo cuarto Empieza a sacar ventaja Una ventaja que termina Siendo casi de 20 puntos Y en el tercer cuarto Bueno se mantuvo Esa ventaja Sacó un poquito más todavía En el último cuarto Si que se puso un poquito más En partido Denver Pero ya con el partido liquidado O sea Denver nunca tuvo chance De ganar el encuentro Fue un partidazo En Minnesota Y además un partido muy clave Fue un partido muy clave De Minnesota ayer Porque era importantísimo Para terminar quedando primero En el oeste Minnesota tenía que ganar Este partido Y lo ganó Lo ganó Lo ganó bien La verdad que fue un partido Sublime de Minnesota Minnesota está muy bien Los Wolves son un equipazo Son un equipazo No los pierdan de vista Porque son un equipo Realmente sensacional Anthony Edwards sigue jugando Increíble 25 puntos para él Partidazo Lo de Mike Conley También espectacular 23 puntos para Conley 8 asistencias Partidazo de Conley Jugar sin infravalorados Si los hay Y Conley es el más de todos La verdad espectacular Lo de Conley Gobert espectacular también 21 puntos para Gobert 12 rebotes Un par de asistencias Gran partido grande Rudy Gobert También en este caso McDaniels con 17 puntos Partidazo de Javier McDaniels También Y eso que el banco Ayer no anduvo también Porque la verdad Es que Kyle Anderson Entró más o menos No estuvo mal Kyle Anderson La verdad Jugó un partido Bastante sólido Pero no estuvo Especialmente brillante Tampoco Alexander Walker Estuvo más o menos La verdad también Después el resto Bueno flojitos En general La verdad es que el banco No hizo grandes Grandes aportes Y que Nasrid Tampoco jugó muy bien Terminó tirando 2 de 12 De campo Nasrid Tampoco hizo el mejor De los partidos Y con eso y todo El equipo logró ganarle A el equipo de Denver Sin ningún tipo De inconveniente Y con mucha diferencia Esto radica básicamente En la gran defensa Del equipo de Minnesota Minnesota tiene un equipo Defensivo que es brutal Te liquidan Te matan a palos Por todos lados Defienden Fantásticamente Por todos lados No pierden una marca Prácticamente nunca Es un equipo Muy sólido Es un equipo muy Inteligente A la hora de defender Tiene todo Tiene absolutamente todo Tiene la inteligencia Tiene la sabiduría Para saber que hacer En el momento justo Y reitero Tiene también Las agallas Como para ir al choque Cuando hay que ir al choque Hay que ir al choque Y el equipo va al choque También O sea cuando hay que poner Un poquito más de rojo Un poquito más de entusiasmo Minnesota también lo hace La defensa de este equipo Es una barbaridad Realmente Es una barbaridad En una época En la NBA En la que vemos Que cada vez los equipos Son más ofensivos Y que la defensa Va quedando cada vez más En un segundo plano Minnesota a partir De su gran defensa La verdad es que Está haciendo las cosas De manera brillante Minnesota sigue Sigue al frente Sigue bien Sigue bueno Ahora líder además Es increíble este equipo Este equipo está muy bien Por favor no lo pierdan de vista Y no subestimen Y no se No se metan en esa De decir que bueno Minnesota No sé qué No sé cuánto Como hacen con Oklahoma Etcétera Son muy buenos equipos La verdad Y hay que darle el mérito Que evidentemente Ellos tienen Minnesota ha tenido Un mérito increíble Esta temporada Increíble mérito Y la verdad Que son un equipazo Realmente son un equipazo Cuidado con Minnesota En playoff No lo descarten Porque es un equipo Que hay que seguir Muy pero que muy De ser que tener Muy pero que muy En cuenta Son un equipazo Realmente Y Denver Por otra parte Bueno Ayer hizo un partido Floj La verdad Reggie Jackson Ayer no estuvo bien Y es muy clave La verdad Que Reggie esté bien Cuando falta Cuando falta Jamal Si Reggie no está bien Sin Jamal El equipo se cae demasiado Y la verdad Que Reggie hizo un partido Horroroso Y encima desde el banco Christian Brown Que se lo puede dar Un poco una mano También hizo un partido Horroroso Entonces así es muy difícil Defendió mal El equipo de Denver Además por si esto Fuera poco El único que medio Anduvo bien Fue Jokic Aunque tampoco Fue de los mejores partidos Tampoco fue de los mejores Partidos de Jokic Evidentemente Tener a Goberta al lado A Jokic Le complica un poco Goberta es el que mejor Defiende a Jokic Claramente en toda la NBA Es el único que medio Lo molesta un poco Dentro de todo Porque después hay otros Muy buenos En vida un poquito También La verdad Las cosas como son En vida también Lo molesta un poquito Pero después hay muy buenos Defensores Pivot Pero que no lo complican Tanto Goberta es uno de los Que lo complica Y por eso le complicó También un poquito El año pasado La serie de playoff Minnesota Más allá que le ganó Un solo partido Pero fueron parejos Los partidos en general La verdad es que Jokic hizo un buen partido Pero reitero No estuvo a ese nivel Super MVP Y después bueno Gordon más o menos Michael Porter más o menos Colaboraron Bastante no estuvieron mal Pero Calder Pops Si que estuvo mal Entonces Entre una defensa deficiente Entre un equipo que No sé Es como que está jugando A media máquina También Denver Es un equipo que no ha estado A la altura De lo que uno esperaría De Denver No es ese equipo arrollador Que uno ve de Denver O que veía hasta hace Una semana más o menos Que venían muy bien Los Nuggets La verdad que se han caído Un poquito Entonces es como que bueno El equipo va ahí Medio que a los tumbos Este último par de partidos De ratito mejor De ratito peor Pero la verdad que No ha estado bien Y ayer fue un partido Que no No supieron No supieron Hacer nada De lo que tenían que hacer Y terminaron perdiéndolo De manera muy clara Muy contundente La verdad Lo ganó muy bien Minnesota Lo pasó por arriba Fue un partido en el que Minnesota realmente Lo pasó por arriba Y se lleva un gran triunfo El equipo de los Timberwolves Al fin y al cabo 111 a 98 Por otra parte Este fue un partidazo también Este fue también un partidazo Que lo termina ganando Houston Rockets Que llega a 11 victorias Consecutivas Houston Espectacular Lo de los Rockets Realmente 11 triunfos consecutivos Pero fue un partidazo La verdad que fue un partido brutal De ida y vuelta constante Lo arrancó mucho mejor Utah El partido Llegó a sacar 3 a distancia Del segundo cuarto Después Houston se puso Al frente al marcador Llegó a sacar 9 Parecía que Houston Se lo llevaba tranquilo Pero no La verdad que volvió A ponerse en juego El equipo de Utah Ya Sacó diferencia Llegó a sacar 5 en un momento 4 luego Después pasó a ganar otra vez El equipo de Houston Rockets Sacó 7 diferencias En este caso Sobre el final se puso en partido Utah Se puso muy en juego Utah Lo tuvo como para pasar a ganar Incluso en un par de ocasiones No pudo No pudo conseguirlo No pudo conseguirlo Y lo termina ganando Houston Ahí sobre el final Ahí medio No de casualidad evidentemente Pero sí que lo termina ganando Con un sufrimiento total Mereció ganar Houston Porque lo cerró un poco mejor La verdad Pero sufrimiento total Sobre el final O sea No fue nada Un tiro de pambleta Ahí sobre el final Que entró ahí Pegándole a la tabla Medio que de casualidad Y medio un partido Medio entreverado No fue un partido De esos que Houston Te pasa por encima Como algunos partidos Lo venía haciendo Últimamente No La verdad que no Fue un partido Que tuvo que luchar Tuvo que pelear El equipo de los Rockets Pero termina llevándose El encuentro de la mano Una vez más De un Jalen Green Que está increíble Lo de Jalen Green Es impresionante El salto que ha dado Este chico Es superlativo No sé bien qué pasó Pero de un momento a otro Se convirtió En un jugador increíble Venía muy mal En la temporada Los últimos No sé 15 partidos de Jalen Green Son alucinantes 34 puntos ayer otra vez Para él 9 rebotes 6 asistencias Espectacular Lo de Jalen Green Es espectacular Realmente me alegra mucho Que esté a este nivel La verdad que Ha tomado confianza Y se nota El chico lo hace De muy buena manera Amen Thompson Por otra parte 18 puntos para él 14 rebotes Partidazo de Amen Thompson También Jabari Buen partido para él Con 14 puntos Buenas defensas de Jabari Fred Van Vliet 22 puntos 6 asistencias 4 robos de balón 3 tapas Partidazo de Van Vliet También No tiró del todo bien Pero fue un muy buen partido De Van Vliet La verdad que Houston bueno Ha hecho un partido Ayer En líneas generales Bastante correcto Le faltó un poquito Ese punch Que venía teniendo En partidos anteriores Es cierto Pero terminan ganando Sobre el final Terminan ganando Que es importante Utah ayer jugó bien Además Y ganar la Utah De visitante Cuando Utah está Con ganas de ganar Es complicado Igualmente siempre Pasa que Utah A veces bueno Tiene sus cosas Tiene sus momentos Pero la verdad que Houston ayer Termina llevando un gran partido Al fin y al cabo Termina ganándolo Partido parejísimo Partido Que ahí sobre el final Terminan sacando adelante Importantísimo 11 triunfos consecutivos Se acercan un poquito A Warriors Se acercan a Lakers También Porque se acercan a Lakers También la verdad Así que veremos Que sucede con Houston Que de ahora en más No tiene un calendario Tan fácil Eso es cierto Pero bueno Vienen muy bien Vienen en una gran racha 11 partidos seguidos No es para cualquiera No es tarea sencilla 11 victorias consecutivas Por más que el calendario Y que los rivales Lo que sea No es tarea sencilla Pero otra parte De parte de Utah Bueno Utah ayer contó Con un John Collins Que estuvo increíble 30 puntos para él Y 29 para Collins Secton Fue un partidazo De ellos dos realmente Lamentablemente El resto no colaboró mucho Hendricks más o menos Keyion Tejorge más o menos También Sensbow nada bien La verdad El chico nada bien En el día de ayer La verdad es que no fue Un buen partido De varios de ellos Pero bueno Entre Collins y Secton Lo complicaron bastante A Houston Lo complicaron bastante Le hicieron pasar Un mal rato Pero bueno Houston termina llevándose Una importantísima victoria En el día de ayer Como para seguir siguiendo Bien de cerquita Al equipo de Golden State Warriors Y para finalizar la jornada El equipo de Dallas Sigue también Espectacular 107-103 Le ganó Dallas Al equipo de Sacramento Kings Con una actuación fenomenal De Kyrie En el último cuarto El último cuarto de Kyrie Fue espectacular Casi que lo ganó él En el último cuarto Porque fue increíble Lo que jugó Kyrie En ese último cuarto Fue increíble realmente Dallas termina ganándole Los dos partidos consecutivos A Sacramento Muy buenas victorias Para Dallas La verdad La del otro día Mucho más contundente La de ayer Mucho más peleada Pero termina ganando Los dos encuentros Y tomando un aire Increíble ¿No? Porque la verdad Saca una diferencia Muy pero que muy fuerte Respecto justamente a Sacramento A Phoenix que ha perdido O sea Le sacó una diferencia Muy sustancial Y se consolida a Dallas En ese sexto lugar Y Sacramento ayer La verdad Fue un partido En el que a Sacramento Le salió todo mal Porque el equipo Dominó todo el partido La verdad Estuvo siempre adelante Siempre adelante estuvo Pero se cayó a pedazos aquí Mike Brown Que es un técnico Que siempre Sabe poner los puntos En los momentos indicados La verdad es que ayer Se durmió un poquito Y se dejó remontar Una ventaja de 10 puntos Rápidamente Eso en primer lugar Y la verdad Que sobre el final Lo termina cerrando mejor Dallas Eso por el primer lugar En segundo lugar Se lesionó Malik Monk Y obviamente O sea Como que le salió todo mal Perdiste un partido Que tenías bastante dominado Se te lesiona Malik Monk Noche para el olvido De Sacramento Y Sacramento Yo no sé Qué le pasa a este equipo No sé qué le pasa Porque el año pasado Sacramento era un equipo Super clutch Miren esto acá Que no pasa nada Ven esto todo blanco Bueno Son minutos En los que Sacramento No está metiendo puntos No está Qué le pasa a Sacramento En el clutch Por qué Ahora están así como están Es increíble El año pasado Era un equipo Super clutch Sacramento en el final De los partidos Te liquidaba Fox fue el jugador Clutch del año Todo Este año Llega el final De los partidos Y es un desastre Tan grande Sacramento Pero tan grande No saben qué hacer Con la pelota en las manos Es como que les da miedo Es como que llega Faltan dos minutos Para terminar el partido El partido El partido va medio empatado Les entra pánico En el cuerpo Es raro Es rarísimo Qué le pasó a este equipo Y del otro lado Tenías a un Irving Que estaba completamente loco Y claro Terminó ganando Dallas Evidentemente Un equipo de Dallas Que por ahí No hizo el mejor partido En los primeros tres cuartos y pico Pero que sobre el final Cuando había que aparecer Apareció Y eso es importante también Y esto habla muy bien Del equipo de Dallas Aparecer en los momentos justos Es una cuestión clave Porque la NBA Y el básqueto en general Se definen los últimos cinco minutos Entonces si vos estás bien ahí Eso es todo lo que vale Eso es todo lo que vale Y Dallas estuvo bien ahí Y la verdad que Dallas Últimamente está muy bien Dallas últimamente está muy bien Realmente Muy pero que muy bien Mucho cuidado con Dallas En los playoffs También es otro equipo Que también puede dar complicaciones Literalmente a cualquiera Porque están en un momento brutal Brutal realmente Irving terminó con 30 puntos En este caso De los cuales creo que 14 O algo así Fueron el último cuarto O sea impresionante Lo de Irving ayer fue impresionante 11 de 16 de campo Un poco más para él Fue un partidazo de Irving Luka jugó bien también 26 puntos para él En este caso 12 asistencias Muy buen partido de Luka El resto acompañó Alguno más Alguno menos Me gustó mucho el Ibeli 12 puntos para él El Ibeli Buen partido para él En el día de ayer Derrick John me gustó también Creo que hizo un trabajo Bastante sólido A mí el que sigue sin gustarme nada Es PJ Washington Y sigo sin entender Por qué es titular Y por qué juega tanto No lo comprendo eso del todo Debo confesar A mí no me está gustando mucho PJ Washington Desde que ha llegado a Dallas Ha tenido muchos partidos muy malos Ha tenido algunos partidos buenos También No digo que no El chico se esfuerza defensivamente Yo lo veo eso Lo noto Pero está muy errático Demasiado errático No me termina de convencer del todo Es el único puntito Que no le veo Y que ya lo he comentado Algunas veces Pero la verdad es que No le veo del todo Pero bueno Qué sé yo Más allá de eso El equipo sigue ganando Sigue jugando bien Sigue estando a un nivelazo La dupla de Luka e Irving Se entienden cada vez mejor Y eso es obviamente Muy importante Ayer por ahí no fue el mejor De los partidos de Tim Hardaway Jr. Tampoco Exum más o menos La verdad es que igualmente El equipo salió adelante El equipo lo hizo bien Clever jugó un rato Clever me gusta Clever es un jugador muy sólido La verdad Pero bueno Más allá de todo Dallas realmente termina Llevándose una gran victoria Reitero un partido que por ahí No fue el mejor Pero es muy importante Ganar este tipo de partidos Es muy importante también Y Dallas lo consiguió Realmente ayer lo hizo De gran manera Y se termina llevando Sobre el final Un partidazo de visitas Sobre Sacramento Que no es sencillo La verdad Mis 10 para Dallas Están haciendo un tramo De temporada brutal Todo lo contrario De lo de Sacramento La verdad Sacramento es un desastre Últimamente Sacramento es un equipo Que deja muchas dudas Yo lo he comentado Toda la temporada La verdad Sacramento es un equipo Que deja muchas Muchas dudas A veces la gente Se enloquece un poco Por ahí con el récord Del equipo Con esas cuestiones La realidad es que A ver En el oeste Hay muchos equipos Con un buen récord Y eso es porque Hay muchos equipos En esta temporada Que son muy malos Entonces los equipos Todos han tenido Un poco mejor de récord Básicamente No es el peor equipo De la historia de Sacramento Evidentemente que no Evidentemente que no Pero sí que es un equipo Que tiene muchos altibajos Y que deja muchas dudas Que deja muchas dudas Que no está sólido Que no está bien Que gana partidos Sí Pero muchos de ellos Ganan partidos No digo que casualmente Pero bueno Medio que Que los empujones O los gana Ahí ahí Y muchas veces Pierde partidos De esta índole Porque no lo sabe Es raro Es un equipo Que le falta corazón Y es raro Porque el año pasado Yo recuerdo Un equipo de Sacramento Que era increíble En ese aspecto Y este año El equipo como que Le falta confianza Le falta ganas No sé Le falta Un poquito De agallas En cierto sentido Y encima Bueno Ahora la lesión De Malik Monk Se le complica a todo La temporada De Sacramento Está totalmente en el aire Werther lesionado Toda la temporada Fuera Y Malik Monk Ahora También Seguramente que también Porque tiene Algo en la rodilla Y se va a perder Por lo menos un par de semanas Se va a perder Entonces Complicadísimo La verdad es que la temporada De Sacramento Totalmente en el aire Ahora mismo Complicadísima la situación Tienen que mejorar ya Pero tampoco tienen Un calendario muy fácil Por delante Entonces Es probable que se caigan Un poco también La verdad Las cosas como son Habrá que ver Que sucede Pero bueno A partir de la jornada Ayer La cosa queda De la siguiente manera Boston sigue primero Evidentemente Milwaukee segundo Eso no cambia Cleveland se acerca un poco Y pasa a Knicks Knicks estaba tercero ayer Bueno Ahora está cuarto de vuelta Después tenemos a Orlando Por allí Que también perdió Perdieron todos Por eso les decía Que para Cleveland Fue una jornada muy buena La verdad Y Knicks desaprovechó Una oportunidad grande Porque se podía haber Elejado más todavía De Orlando Aunque dos partidos De distancia Ya son bastante igualmente Después tenemos a Indiana Que bueno A partir de la victoria Se acerca justamente Un poquito Un equipo de Orlando Que ha perdido Tres partidos De manera consecutiva Después tenemos por ahí A Miami Que se acerca también Un poquito más Al fin y al cabo Miami está a un partido De Indiana Y a dos de Orlando Habrá que ver Que pasa por allí con ellos Y Philadelphia Que bueno Es el que se aleja Al fin y al cabo ¿No? Philadelphia se va alejando De a poquito Entonces Es complicado un poco La situación para los Sixers Que tiene toda la pinta De que van a quedar octavos No van a salir de ahí Tienen mucha 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 Pinta de que van a terminar En octavo lugar Después tenemos a Chicago Y Atlanta Como les decía anteriormente Atlanta está nada más Que a medio partido de Chicago Cuidado Porque Atlanta está ahí nomás Tienen la misma cantidad De derrotas Así que mucho cuidado Con Atlanta Que en cualquier momento Da el sorpaso Y lo pasa a Chicago También importante Para tener localías En ese partido de play-in Brooklyn por otra parte Si bien ganó Y se acerca un poco Ha ganado tres partidos seguidos Es cierto También es cierto Que está lejos Está a cinco partidos y medio Es mucho Faltando nueve partidos Por jugar Imposible realmente Tiene que pasar algo muy raro Para que Brooklyn se meta En situación Después están todos eliminados Obviamente Y Detroit vuelve a Bueno Detroit no Todavía está Washington tiene una victoria más Pensé que no Pensé que no Sigue Detroit último Así que bueno Están tranquilos En ese aspecto de Detroit todavía Siguen últimos Y con tranquilidad Por otra parte En el oeste Bueno Minnesota ahora está primero Obviamente Denver ha quedado tercero Oklahoma segundo Minnesota tiene desempate a favor Contra Oklahoma justamente Así que a partir de esto Si hay un triple empate Probablemente Minnesota También sea el que queda primero Porque tiene mejor récord De conferencia y todo Y de división De todo Entonces a partir de eso Si hay un triple empate Minnesota quedará primero Es importante Eso ya tener en cuenta Minnesota primero Oklahoma segundo Denver ha quedado tercero En este caso tiene una derrota Más que los otros dos equipos Después tenemos a Clippers Que fue una victoria muy clara La de Clippers en el día de ayer Muy clave para sacar más ventaja todavía Pelicans está a un partido Dallas está a un partido de Pelicans O sea está todo parejo Igualmente están todos a un partido Dallas se ha posicionado de buena forma Porque se acerca un poco a los de arriba Con la victoria Pero además Deja bastante atrás a los que vienen atrás Justamente va a la redundancia A Phoenix Suns le ha sacado un partido y medio De ventaja Y tiene dos derrotas más Phoenix Suns Es bastante diferencia ya a esta altura de la temporada Faltando nueve partidos Llevarle dos Y es un Es un oxígeno que tenés ahí Es un airecito que tenés por allí Y a Sacramento le ha sacado dos partidos Completos de ventaja Y la verdad que bueno También es muy importante Al fin y al cabo También es muy importante Sacramento se ha complicado mucho ahora Sacramento a ver Está Sacramento y Phoenix ayer Si ganaban Le sacaban más diferencia a Lakers Si hubieran ganado Sacramento y Phoenix ayer Yo creo que Lakers ya no tendría ninguna chance De acercarse a ellos Y de pasados Pero claro Con las derrotas Al fin y al cabo Si bien es cierto que Phoenix y Sacramento Tienen dos derrotas Menos que Lakers Hay que decir también Que el calendario de Phoenix y Sacramento Es complicado Es complicado Y el de Lakers es muy fácil Entonces A partir de esto Y están ahí nomás Sacramento lo que tiene a favor Es que el El desempate con Lakers Lo tiene a favor Entonces Bueno Si bien es cierto que sigue ahí La verdad es que Tiene un airecito también de ventaja Pero No es tan loco pensar Que puede llegar a pasar Que Lakers Lo supere No es tan descabellado para nada Y a Phoenix también O sea Lakers tiene chances De hacer un buen Sprint final de temporada Y terminar séptimo Como el año pasado Tiene chances Bastante Bastante serias Y Warriors Por otra parte También tiene chances Bastante serias Porque a ver Es cierto que Warriors Está medio lejos Y ha quedado como A nueve Perdón A tres partidos De Sacramento A día de hoy Tiene tres derrotas Más que Phoenix Y Sacramento Warriors Pero todavía tiene un partido Con Lakers Entonces si gana ese partido Y los otros también Se caen un poco Bueno Qué sé yo Chances matemáticas Tiene al fin y al cabo Houston Rockets Por otra parte Bueno Evidentemente que está también Pisando los talones a Warriors Entonces Warriors Tiene para todos lados Puede mirar para adelante Un poquito Y decir bueno Si le ganamos el partido Que tenemos pendiente a Lakers Si Warriors le gana el partido Que tiene pendiente a Lakers Quedan empatados Porque tendría la misma cantidad De derrotas Digamos Que es lo que hay que ver ahora No tanto el porcentaje Sino las derrotas En sí Lakers tiene una derrota Menos que Warriors Y tiene una Y Warriors tiene una Menos que Houston Entonces bueno Habrá que ver Pero está todo muy peleado La verdad Está todo muy peleado Y puede pasar realmente Cualquier cosa Ahora mismo Es muy rara la situación Puede pasar absolutamente Cualquier cosa Veremos qué sucede Finalmente Quedan 8 o 9 partidos Un par de semanitas Nada más Como para ver Qué termina sucediendo En el mundo de la NBA Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete!